Bienvenidos a The QE Testing Channel, su canal de las pruebas del software. Shading de IT Knowledge. ¿Qué es API Testing? En un minuto. Bien, vamos a platicar de ello. Application Programming Interface Testing o API Testing es el proceso de validar y verificar la función o procedimiento de un sistema en específico. Esta variación se hace a un bajo nivel, es decir, no existe una interfaz de usuario con el cual podamos interactuar. Ahora, los resultados que obtenemos de cada una de las validaciones son códigos de respuesta, los cuales son generados al momento de introducir nuestras entradas en cada uno de los APIs. Lanzamos nuestros datos de entrada a nuestro API, es decir, generamos la ejecución de nuestro API, este procesa la información y obtenemos como resultado la siguiente salida. Obtenemos códigos de respuesta estándares que generan los APIs que pueden ser de fácil entendimiento, es decir, todos los códigos empezando con los 1 son respuestas informativas. Todos los que empiezan con 2 son respuestas exitosas, todos los que empiezan con 3 son respuestas redireccionadas, todos los que empiezan con 4 son errores en el cliente y todos los que empiezan con 5 son errores del servidor. Los tipos de pruebas que podemos realizar sobre nuestro API son pruebas funcionales, pruebas de performance, pruebas de automatización, así como pruebas de seguridad. Gracias por ver The QD Testing Channel, su canal de las pruebas del software. Shading de IT Knowledge.